La inteligencia artificial está adquiriendo una mayor importancia en las empresas de consumo, según los expertos. Contar con estas capacidades tecnológicas es crucial para adaptarse a un mercado cambiante y ofrecer productos diferenciados y relevantes. En este contexto, los premios CODIE 2023 han reconocido como mejor solución tecnológica basada en inteligencia artificial a la herramienta Growth AI de Boston Consulting Group. En Boston Consulting Group llevamos años trabajando con datos y con inteligencia artificial para ayudar a nuestros clientes a mejorar su poder de decisión y basarlo en datos. La herramienta en sí es una suite muy completa que cubre todo el abanico de la planificación para las empresas de bienes de consumo, el desarrollo de promociones y de precios, pero también el desarrollo de la estrategia de marketing. La amplia variedad de funcionalidades integradas en esta solución permite a los responsables de las compañías del sector de bienes de consumo tomar decisiones basadas en datos y así poder aumentar sus ingresos. La herramienta en sí lo que hace es usar toda la disponibilidad de datos que tienen las empresas y analizándolas y aplicando tecnología avanzada les ofrece una visibilidad cara al futuro cuanto a estrategias de distribución, de precio y de promociones. Y así, teniendo en cuenta a todos los competidores, pueden tener estrategias un poco diferenciadas respecto al resto. Este premio, concedido por la Asociación de la Industria del Software y la Información, pretende distinguir productos y servicios de software por su excelencia e innovación tecnológica. Este galardón supone un reconocimiento a la trayectoria de BCG-X, la unidad híbrida de desarrollo y diseño tecnológico de Boston Consulting Group, que integra la tecnología con la estrategia de negocio para desarrollar sistemas de inteligencia artificial de vanguardia.